Primero, stop. Y ya hemos ido, ¿verdad?, pero sin él. Entonces, ahora viene él para que platique con ustedes y para que les mande sus saludos. Hizo una lista. Y hice una tonta. Hice una lista y hice una tonta. No lo entendiste. ¿A qué sí te entendí? Ah, ok, ok. No, pues no pasa. Saludos para... Hizo una lista para saber a quién le tiene que mandar saludos. Ya se está poniendo ganas para ir para la playa. Tenemos casi dos años que no salimos de vacaciones. Ya es justo innecesario. ¿Dos años? Un año y medio, hombre, ponle... Son dos años. Ya vamos a dos años que no salimos. Ya, dos años. Es justo innecesario salir ya. Nos surgen unas vacaciones. Necesitamos desestresarnos de tanto estrés que tenemos. Aparte del... La pandemia es... Este... Ya necesitamos desestresarnos. De tanto trabajo, de tanto... De tanto estrés. Ay, ay, ay. Pero bueno. De aquí vamos. Aquí llego a mis barquitas para... Para allá, para el... Tomacale. Para el Starbucks. Para el Starbucks. Ah, se me olvidaban los saludos para... A ver, manda saludos. Todavía le da vergüenza salir. Pero bueno. Pondré su brazo. No, no mames. ¿Por qué? Me vas tampoco. ¿Por qué? Bueno, todavía no estoy listo. ¿Tu brazo? No. Sácate, sácate. Así tu shirt así. Ah, bueno. Sí, pero no mi cara. No. Se me olvidaba también a todos los seguidores de Jaiza. Este... Los saludos que pidieron. Este... A Marta Viña. De... Andrea Zúriga, de Honduras. A Karina Ixel, de Tijuana. A Jasni Aviles, de Phoenix, Arizona. De Michelle, de Nuevo Laredo. De Norma Alicia, de Díaz Ordaz. De Tamaulipas. Angélica Palomo, de Río Bravo, de Tamaulipas. Pairoli Zaraos, de Panamá. Vanessa Anita, de Honduras. Stephanie Carrillo, de Zacatecas. Jessica Hernández, de Reynosa. Tamaulipas, de Incorzando Val, Monterrey. Fernando Amaya. De Agua Prieta, Sonora. De Yaritza. Blanco, de Michoacán. Alma de Sonora. Elena Castillo, de Nicaragua. Y de Sagalindo, de Coahuila. Abigail Álvarez, de Nuevo Laredo. Tamaulipas. También a Sofía Escamilla, de Monterrey. Nayeli Galván, de Denver, Colorado. Y que de Durango. Que por cierto, sí dije Durango la vez pasada. No más que no miro el video bien. Que lo devuelva, que lo vuelva a ver para que mire que sí dije Durango. Apuntó todos los nombres, quiere decir todos los nombres. No, pues no todos los nombres. Todos los que pidieron los saludos. Ah, todos los que pidieron saludos. A Huevo. Ah, andale. A Huevo. Andale, andale. Adanis, no sé cómo se diga. 01311, de Guadalajara. Valera Castro, de Sonora. Maite Arely, de Tijuana. Arianna García, de Veracruz. Linda Lemus. Porterville, California. Porterville, California. De Luisa, Luisa de Edinburgh. Dana Morales, Torreón Coahuila. Ceci Herrera, de Oaxaca. Tatiana Gomez, de Nicaragua. Alexandra, San Diego, California. Mariana Juarez, de Chihuahua. Erika Sánchez, de Sonora. Eve Soto, de Los Angeles, California. Ashley, de León, de San Benito, Texas. Helen Narvaez, de McAllen. Alicel Olvera, de Atlanta, Georgia. So, pues ahí van. ¿Cuántos quedan? Este, falta como si cojas de saludos. Júralo. Júralo. Sí, falta un chingazo de saludos. Pero bueno, son saludos que pidieron, eh. Ni modo, ahora tienen que aguantar en el video. Ay, papá, pero no. Pues a huevo. Se van a aburrir. Se van a aburrir. Lo que cuente es que sí leyó sus saludos todos. Los leyó todos, hasta los apuntó. Entonces, ya les mando saludos para atrás a algunas de ustedes. Y recibí muchos mensajes también por Instagram que esperaban su saludo de mi papá. La verdad, no sé si les mando el saludo. No me acuerdo los nombres de quién me mandó mensaje y quién no. Pero bueno. Entonces, vamos a ir a hacer eso. Y sí. Oigan. Y se me había olvidado decirles que ya todos estamos vacunados en mi casa. Bueno, mi hermana no porque está muy chiquita, entonces no puede vacunarse. Pero mi mamá, mi papá y yo ya estamos vacunados. Mi mamá y yo nos pusimos la Johnson & Johnson, que es nada más una dosis. Y el primer día estábamos bien, pero como a las 12 horas empezamos con... Bueno, yo empecé con calentura y me dolía todo, todo el cuerpo. A mi mamá nada más le dolió el cuerpo. Y mi papá se puso la Pfizer, que son dos dosis. En la primera dosis como que le quiso entrar calentura, pero no le entró. O sea, poquito, como 99. ¿Verdad, papá? Sí. Como, sí, como... No, no. Bueno, 99. Se me dio poquita. Estaba como 108.9. ¡Oh! Apá, eso no es chiste. No es mentira. Hombre, no me dio casi imponitido. Sí, no, no le entró. Con dos pastillas tuve y ya se me quitó. Y la segunda dosis dice que nada más le dolió un poquito como el cuerpo. Es igual que la primera. Nada que ver como yo me sentí. Sí, pero... Pues sí, ya estamos vacunados. Espérate, Jaisa. Y se me olvidaba también los otros saludos de estos muchachos. Todos me pidieron saludos. ¿Vas a decir más saludos? Sí. Todavía falta mucho más. También para Guadalupe Reyes de Ciudad Juárez. Para BB27 de Tijuana. Rebeca Rodríguez de Ciudad Juárez. Jennifer Fabiola de Guadalajara. Flor... No sé, el apellido dice BG de Veracruz. Dicen Esparza de Virginia. De Jocelyn Varela de Honduras. Estefi de Mission, Texas. Claudia Solís, Zacatecas. Elizabeth Canizales. Duarte de Almocillo, Sonora. Yuli de Matamoros, Tamaulipas. Eduardo Demicio. Jacqueline Núñez de Mexicali. Carolina Chacon de Chihuahua. Leslie Vázquez de Chihuahua. Alejandra Alvarado de Honduras. Jennifer Medina de Nayarit. Artigino Delgado, Caborca, Sonora. Juanita Carrillo, Rampato. Ana del Ángel, Tamaulipas. Ana Acero. Yisuli de Monterrey. Hileri Navarro de Los Moches, Sinaloa. Esmeralda Alemán, Michoacán. Johanna Martínez de Dallas, Texas. Valentina de Viacre de Ecuador. Flora de Miu. Guasave de Sinaloa. Montserrat Rodríguez de Sinaloa. Perla Ríos de Miguel Alemán. Mariane de Paris, California. Karina Robles de Senada de Baja California. Jocelyn Hernández de Texas. Michelle de Alondra de Ciudad Juárez. Liz Day de Santa Ana, California. Lorena Ochoa de San Texas y de Chihuahua. Ross Mar o Ross Mano de Sevilla Hermosa, Tabasco. Stephanie Vázquez de Broadview. Melanie Petsy de Guatemala. Lisa Mary de Hollister, California. Geraldine Zamora de Culiacán. Lili Navarro de Sonora. Amanda González de Houston, Texas. Dulce Milagros. Dulce Milagros de Culiacán. Blanca Díaz de San Antonio, Texas. Alondra, La Nisma, Calen, Texas. Flor Padilla, Coahuila. Angélica Gómez, Piera Nevas. Charlotte Herrera, Panamá. Desde Panamá. Lizzie Medellín, Zacatecas, Zacatecas. Brianna Pérez, Brownville, Texas. Insel Reyes. Nuevo León, Carolina Herrera. Ah, no. Carolina Lara. Chicago, Aguascalientes. Edgar Mayra, Rio Grande City. Esme Tapia, Monohans, Texas. No sé cómo se diga. Es de Texas. Meryl Rodríguez de Tamaulipas. Jensen Brambilla de Colima. Angélica Nathalie. Ciudad Guzmán. L García de Pensilvania. Brigier Rodríguez de Vigralemán. Gaby Paz de Honduras. Pelayla Flores de Roma, Texas. Zaira Melora de El Salvador. Bianca L Demicio. Barbie Barrios de El Paso, Texas. Gustavo Parra de Guanajuato. Marcio de Ciudad Juárez. Evelyn Ortizio de Durango. Valera Martínez de Arizona. Leslie Quintero de Tamaulipas. Leslie de Culiacán. Coral Caso de Luciana. Emma de Arizona. Y también saludos a Don King, a King Kong y a Pimpón. No mames. Nos hemos tapado como unos 30 state troopers que son policías estatales del estado de Texas. Porque tienen blindada la frontera. No sé por qué. Bueno. No sé. Quisiera... Oye. Un saludo para toda la gente de... Todos los fans de Jaisa. Ya de... Del centro y Sudamérica. Y todo México. Estados Unidos. España. España. Me faltó España. Fíjate aquí. Este... De toda esa gente de... Este... Del otro lado del mundo también. Y... Como ya nos vacunamos, queríamos... Pues salir de vacaciones. Ajá. Pero... No estamos seguros a dónde. Yo quiero ir a muchas partes. Pero mi papá no me deja. No. ¿Cómo chico? Hola, estás loca. No. Yo quiero ir a Tulum. Y quiero ir a Nueva York. Y quiero ir a Londres. Y quiero ir a... A todas partes. ¿Crucero? Quiero ir... No. Yo no soy crucero. ¿Cómo? Ah, un crucero. Yo pensé que había dicho que... ¿Qué crucero? No. Quiero ir a un crucero para el Caribe. Para todo el Caribe. Quiero ir para el Caribe. Está muy bonito todo el Caribe. Pero es que ya hemos ido. ¿Por qué no? Mejor gastas el dinero. No. Pero no hemos ido para otras partes. Nos falta todavía conocer el Caribe. Pero pues es lo mismo. Mejor vamos... ¡Te callas! No. No. Mira. Vamos a... Vamos a una playa. Quiero ir a Mazatlán. Oye, quiero ir a Mazatlán también. Saludos para toda la gente de Mazatlán. Tengo varios amigos allá que... Que conocí allá en Las Vegas. Conocimos allá de vacaciones. De Mazatlán. Y de Sinaloa también. Varios. Puerto Vallarta. Quiero ir a Teocaltinche. Saludos a todos mis primos. A toda mi gente de Teocaltinche. A todos mis familiares. Que tengo allá. Y en Los Ángeles, California también. Y en... ¿Dónde más? De Fort Worth. Y a toda mi familia. De Comales, Reynosa. Y... Gente que tengo en Houston. En el Valle también. Fíjate que traigo otros saludos aquí. ¿Qué? Fíjate que traigo otros saludos aquí. ¡Ay no! ¡Ya no! ¡Se me olvidaron! ¡No! 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 ¡No se te olvidaron! Sí, la neta. Que se me habían olvidado. ¿Cuánto te falta? Me faltaron de... Ahora... Cristal Jara, Demisio. Bárbara Veloz. De Venezuela. Miriam Montenero, de Guanajuato. Francisca Murrea, de Chile. Cariana Uribe, de Chihuahua. Y a Karina Alejandra, de Ciudad Juárez. Alondra Corona, de Los Ángeles. Karina Alejandra, de Reynosa. Y a Karina Alejandra, de Santiago, Jalisco. Linda Vargas, de Far, Texas. Nancy Valdés, de Culiacán. Cariana Rodríguez, de Reynosa. Monica Rodríguez, de Senada. Yadira Calván, de Matamoros, Tamaulipas. Ashley Sánchez, de Panamá. Magalí, de Costa Rica. Indira Maciel, de Nicaragua. Leida Martínez, Nuevo León. Y ya me fueron un poquito ya. Pues todos los que me pidieron. Daniela, de San Francisco, California. Yasmín, de Velasco, Calvillo, Aguascalientes. Fabiola Navarro, de Monterrey. Isis, de Dávalos, de Michoacán. Dayanala Alejandra, de Río Bravo. Marilyn Hart, de San Luis Potosí, de Michigan, Texas. Jocelyn East Vargas, de Nayarit. Andrea Nicole, de España. España, gente. Saludos a España y a todos los españoles. María Isabel, de Culiacán. Ana Laura, de Tamaulipas. Alejandra Sánchez, de Ciudad Juárez, Iguagua. Leslie Barajas, de Coahuila y de Pasatina, Texas. María José Méndez, de Coahuila. Maura Serpa, de Colombia. Clarisa Galavís, de Culiacán. Suanay Martínez, de Honduras. Gaby Abud, de Aldama, de Tamaulipas. Wendy Oliva, de Ciudad Juárez. Landa Pérez, de Atlanta York. Saludos para Daniela Ruiz. Mayrolis Arau, de Panamá. Quince Armenta, de Culiacán. Liz 18, saludos para México. Dayana Granados, de Guanajuato. Stephanie Guadalupe, saludos. Norman Mosqued, saludos. Yacenia Martínez, saludos. Pabalera Castro, saludos. Para todos ellos. Y siguen apoyando a esta huarquita, hombre. Siguen apoyando. Ya acabo. Ya acabo. Fusi. Entonces, sí, saludos para todos ellos. Todos los que apoyan a mi hija. Apoyen a esta huarquita, por favor. Y sí, así somos. De muy buena vibra. Este, de buen corazón. Somos humildes. Este, somos broncos. Somos temerarios. Somos Ramonayala. Somos Pegaso, Cupido. No entendí. Somos humildes. Son unos cantantes. Ah, ya, ya. Entendí, ya entendí. Ya, 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 ya. Ya, dejando de chingaderas. No, en serio, ya. Pues saludos para todos ellos. Y para todos los que apoyan a mi niña. Preciosa, hermosa. Este, pues saludos. Y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y todos los que. Y todos los que. Y todos los que. Miren el video. Es que ni son fieles. Sí, exacto. El que llega hasta el final. Es porque sí son fieles. A todos los que la apoyan de verdad. Los que. Y a todos los que también. Los que miran los videos también. Saludos. Y los que le dan like. Pues a todo dar. Y los que. No. Y al que miren el video. También se les agradece. Este. Un fuerte abrazo. Y bendiciones para todos. Y este. Acuérdense que todo lo que siembras. Es lo que vas a levantar. Lo que vas a cosechar. Este. Así que. Bendiciones para todos. Y saludos. Bien. Y. Y. Yo soy. El tiki. Estos. Huasquinas que me hacen que haga. Que no mas anda de chistoso. Ah, no te creas. Siempre he sido así desde niño. Desde que tengo uso de conocimientos. Soy así. Soy alegre. Divertido. Me gusta. me gusta me gusta me gustan tus ojos saludos para ya por favor ya no mande saludos papá es que se trató casi de salud este vídeo hombre y que las iba a traer a Starbucks y que vamos a ir al mall no sé qué chingaderas va a comprar a Lani este que se le ocurren cada cosa a ustedes son compraduras compulsivas que no sé qué chingadas que tienen ya no sé ya no hay ni qué comprar pero bueno este no se trata de eso se trata de que vamos a ver por dónde vamos que todavía vamos a ir ya tengo ganas de unas buenas vacaciones este pinche encerramiento ya me tiene hasta la chingada todo hasta el tronco quisiera correr y no me la chingada salir de la casa corriendo y vámonos con grasa madre chingame estás grabando eso si te sale tu cara no sabías en todo el video estoy poniendo tu cara pa en todo el video si es en serio jk ah ok ay mi lejitita ok vamos a ir oigan la segunda parada fue a Sam's fuimos a Sam's está allá al cruzar la calle y ahorita ya estamos en Starbucks ya por fin las traje a Starbucks desde oye desde que cuando fue a Sam's cuando fue a Sam's valentine's day valentine's day ah si era valentine's day el día del amor y la amistad ve a mi amor lo que queréis yo quiero una paleta payaso lo que queréis yo quiero una pequeña caramela malaria yo quiero una birthday cake pop y yo quiero una chocolate igualita lo que queréis una banana split small small no quiero un agua de taparín no que sabe a jamaica pero de limón y puedo comprar una pequeña caramela no whipped cream no drizzles y puedo comprar una pequeña refrescante con limón puedo comprar dos limón y una chocolate y una birthday cake pop y una copa de agua sin agua yo quiero un alpachino shhh no sé si es un alpachino o shhh ahora tenemos ¿puedo comprar la ham and Swiss eso va a ser todo? ojo el otro relleno ¿no tienen? no yo compré un caramel frappe Alani compró un ice white chocolate mocha un ice white chocolate mocha valeria compró un strawberry refresher y yo compré un alpachino mi mamá compró un guava passion fruit con cold foam y agua para la leita y compramos bueno un cake pop un chocolate croissant dos limón breads y un ¿qué era? como un sandwich ham and Swiss sandwich algo así biscuit no sé qué es oigan vinimos al mall mi papá se quedó en la troca pero nosotros vinimos estoy en forever oigan ya salimos del mall y valeria compró unas t-shirts de H&M y un como t-shirt dress yo no compré nada porque quiero ir a buscar una jean jacket a TJ Maxx y estamos esperando a mi papá y estamos esperando a mi papá ay el delito ay el delito estamos esperando a mi papá entonces y no sé dónde está él probablemente olvidó donde estamos literalmente creo que sí ahora venimos a TJ Maxx a buscar una chaqueta de mezclía no encontré la chaqueta que quería en TJ Maxx entonces ahora vamos para Ross a ver si hay denim jacket oigan ya llegué a mi casa y se me había olvidado terminar este video entonces me quité el maquillaje pero bueno x pues lo prometido es deuda entonces teníamos que hacer este video con mi papá y tal vez estaba un poco aburrido porque era literal mi papá mandando saludos pero él lo quería hacer y por mucho tiempo me ha estado diciendo pues que que él quería grabar este video entonces hoy por fin lo grabamos y ojalá y les haya gustado no olviden de dejar un like un comentario y suscribirse y los miro en el próximo video bye